Se nos acaba marzo y en esta mañana con 19 de nivel de temperatura, un poco frío y nublado. Nos han llegado varias alertas a las redes sociales de TV Perú indicando que no se estarían tomando las medidas de precaución en el transcurrir del metropolitano, con los pasajeros obviamente en el andar. Vamos a ver cómo están regresando ellos en esta estación que queda entre Breña y el centro de Lima. Y estamos viendo justo un bus y en lo que llevamos acá cerca de media hora, sí hemos podido apreciar que llevan muy bien colocada la mascarilla y el protector facial. Igual vamos a hacer una amplitud de esta investigación, vamos a recorrer algunas otras estaciones y usted amigos inteligentes, si tiene alguna observación, tiene también los canales de la ATU, del mismo metropolitano y por supuesto de TV Perú para cualquier observación, denuncia que requiera porque dentro del transporte público sí o sí es una exigencia tener la mascarilla y el protector facial todo el momento, no es subir con el protector facial y en el transcurrir quitárselo, llevarse la mano, en la mochila o demás. Así que como estamos viendo con las imágenes, gracias a nuestro compañero Manuel Yataco, estamos viendo que todo está, los buses que vamos registrando dentro de orden. Pero además los exhortamos que así como llevan su protector facial, también sean buenos peatones porque al salir de esta estación de alto tránsito, la avenida Alfonso Ugarte, quienes la conocen, saben la velocidad que pueden llegar los buses, los peatones como el joven están cruzando ya cuando ha cambiado el semáforo y eso hay que evitarlo para evitar justamente, para evitar los riesgos y tener algún accidente, sea vehicular o sea también con el peatón. Por acá es la información en base a lo que hemos recibido los pasajeros y el control va acorde a esta hora de la mañana, compañeros. Muy bien Genaro, bueno, aquí a veces el chofer poco puede hacer, ¿no? El conductor de una unidad, atención los fiscalizadores, hay círculos en cada bus donde se debe respetar el licenciamiento, finalmente las denuncias van por otro lado, ya no se está respetando estas medidas sanitarias, no se respeta además la capacidad límite y gracias por esos testimonios, Genaro, que has recogido más temprano y los que vas a además recoger porque hay mucha afluencia ya a esta hora de la mañana.